Bueno, desde muy chiquita la música siempre fue como mi pasión. Cantaba con mi bisabuelo, escribía canciones, él escribía canciones. Y él fue como ese primer acercamiento que tuve con la música. Después fui creciendo, estaba en el coro en los colegios en los que estudié. Y ahí fue como cuando fui creciendo y fue creciendo ese sueño. Y ahorita, hace un año, fue como que dije, ¿sabes qué? Voy a materializar ese sueño que siempre quise. Y aquí estoy. Quería que mi primera canción fuera, ¿sabes? Así, alegre, para parcharse con los amigos, salir de fiesta, reggaetón, que me encanta el género. Es inventado, o sea, quise que fuera algo, ¿sabes? Para parchar, salir con los amigos y ese fue como el concepto que tuve. O sea, en verdad la pasamos muy chévere. Casi todas éramos chicas y me encanta porque soy súper fan del empoderamiento de la mujer. Y más en este género que se predomina es por hombres. Pero creo que ella está cambiando y la pasamos muy chévere. Muy cool, ella es súper cool. Aparte, ella es de Colombia también. La pasamos muy chimba, de verdad. Y me encanta trabajar con mujeres. O sea, súper fan. Creo que tal vez viene por ahí un remix con una artista de hookah. Y bueno, pronto una nueva canción, mi próxima canción, que espero que les guste mucho. Sí, a mí me gustan mucho las redes sociales. En Instagram, arroba Camila Sterling con doble G al final. Igual en TikTok, Twitter. Entonces, sí. Sí, de hecho hice uno con mis amigas, uno yo sola. Y allá varias personas lo han hecho. Me ha hecho muy feliz eso. Entonces, no, no, mira que no. Mi bisabuelo, pero él ya falleció. Entonces, ahora literalmente, pues no, nadie. Muy contenta, de verdad. No me lo esperaba, pero muy feliz y muy agradecida. Bueno, antes modelaba cuando era más chiquita. Y no sé, o sea, tal vez sí la actuación. Me gusta, o sea, el mundo artístico. De verdad, me gusta mucho el baile. Todo como que siempre fui muy, me llamó mucho la atención. Y lo haría. Rosado. Bandeja paisa. El jugo natural de mango. El elefante. Yo creo que como Grecia, Santorini. Una película, Harry Potter. La saga de Harry Potter, me encanta. Patinar. El maquillaje. El maquillaje. Sí, planeando sacar un MP antes de que se acabe este año. Así que vamos a ver, pero espero que las cosas se den y que a la gente le cante. No, nunca he ido. Pero me encantaría, de verdad. Sueño algún día ir. Me encanta. Quiero visitar Europa. No, siempre trato de escoger, ¿sabes? Mi estilo, mi flow. Nada, que gracias por apoyarme y que los invito a que sigan sus sueños. Que no importa lo mucho a veces que se vea difícil el camino. Que sigan sus sueños, su corazón y que no escuchen a nadie. Que sigan sus sueños. Bueno, yo sueño con colaborar, por ejemplo, con Karol G. Ella me inspira mucho. No, nunca. En Colombia. Ay no, en muchas partes. En Colombia, en Miami. Llegar a otros países de Europa. Los invito de verdad a que escuchen mis próximas canciones. Que me sigan en las redes sociales. Arroba Camila Sterling con doble G al final. Y nada, los invito a que escuchen Juca y que se parchen y les encanta. Gracias por la entrevista. Los invito a todos a que la vean. Un saludo a todos los oyentes de Guau. Los amo mucho y de verdad, gracias. Y espero algún día ir a España. Gracias. 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 Gracias.